Referente y desaparecido. Hoy, la historia de Mauricio López. Nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Mauricio López fue nombrado como rector de la recién creada Universidad Nacional de San Luis en 1973, cargo que ocupó hasta el último golpe militar. Según las investigaciones, fue secuestrado el primero de enero de ese mismo año. Tras regresar a su casa, una patota con ropa militar y pasamontañas llamó a su puerta y la derribó para secuestrar a López. Lo tomaron junto a diferentes elementos del hogar y lo subieron a un auto Peugeot 504 de color claro y que no tenía patente que los estaba esperando afuera. La última vez que fue visto fue entre julio y agosto de ese mismo año por un testigo sobreviviente del centro clandestino de detención de Las Lajas en Las Heras, Mendoza. Lo cierto es que su condición siempre fue la de desaparecido. porque su cuerpo nunca fue identificado. El 28 de mayo de 2004 se inició la causa penal y en abril de 2007 fueron imputados y condenados por la desaparición múltiples personas, entre ellos el comandante del tercer cuerpo del ejército, Luciano Menéndez, e integrante del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea. Todos por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, torturas y robo agravado. Hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria, bueno es traer la figura de Mauricio López y recordar la historia en San Luis.